Hola, ¿cómo están? Soy Claudio Muñoz, les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy estamos con la presencia de este ilustre invitado que es Panchito el Cocodrilo. Hacía rato que no aparecía en el canal. Y vamos a hacer una nueva clase de... vamos a bajar a Panchito en otro lado. Creo que le cambia el nombre cada video, ¿no? Vamos a hacer una nueva clase hoy día de entintado, de nuestro curso de entintado. Ya estamos haciendo las últimas clases, creo que quedan tres o cuatro, una cosa así. Hoy día tengo este dibujo acá porque la clase se va a tratar de cómo hacer cielo, cómo pintar el cielo, cómo dibujar el cielo, entre comillas, porque no se dibuja mucho. Y tengo este dibujo porque es como un ejemplo de unas nubes y cosas así, porque lo que quiero es como ver varias opciones de hacer nubes, de hacer cielo y cosas así. Así que la verdad es que la clase de hoy se va a tratar de un montón de ejemplos de cómo dibujar el cielo, cómo dibujar las nubes, cómo dibujar el cielo cuando está despejado, cuando está nublado, cuando está lloviendo, cuando está de noche y esa clase de cosas. Y lo vamos a ir viendo acá, caso a caso. No vamos a tardar mucho, la verdad es que en cada dibujito vamos a tardar cinco minutos, seis minutos, una cosa así. Así que esto más o menos viene a ser una especie de clase de cómo hacer un fondo o una ilustración en cinco minutos. Son puras opciones de cielo. Esta clase sí es medio, medio como un gustito, en realidad como que dentro de un curso de entintado no tiene por qué haber algo tan específico como cómo dibujar el cielo. Pero a mí la verdad es que me encanta, me encanta dibujar el cielo. Y quería explicar mis teorías y mis cosas que yo he pensado sobre las nubes y sobre la proyección de la luz y esa clase de cosas. Y en algún momento pregunté si a alguien le interesaba y creo que, no sé, hubo por lo menos dos personas que dijeron que sí, así que ya está, con esas dos personas tenemos suficiente. Vamos a hacer una clase sobre cómo hacer el cielo con tinta china, o más bien sobre cómo yo, yo Claudio Muñoz, hago el cielo cuando trabajo con tinta china. Uso algunos materiales aparte de la tinta china, generalmente uso témpera blanca, agua y un montón de pinceles. Así que vamos a trabajar en eso. Primero quiero explicar un par de cositas, vamos a sacar este ejemplo de acá. Esto era como un ejemplo de nubes, esta está hecha con aguadas y témpera. Lo vamos a explicar, vamos a explicar en un ratito más cómo va a ser esto. Pero primero quiero hablar de algunos conceptos teóricos que tienen que ver con las nubes en realidad. Porque, bueno, el cielo es el espacio de fondo que hay, ¿no? Y el tema con las nubes, creo que nunca habíamos trabajado con lápiz grafito acá en el canal. ¿Se ve el lápiz grafito? Vamos a hacerle un zoom. Vamos a hacerle un zoom. Si no se ve lo vamos a tener que hacer con tinta y sí se ve. Ya, entonces... La verdad es que lo que quiero explicar es bastante simple. Tiene que ver con un poco con teoría de iluminación y esa clase de cosas. Las nubes, como toda forma... Perdón, como cualquier cosa que dibujemos, está basado en formas básicas. Vamos a trabajar con esferas. Las formas básicas, como ya todo el mundo sabrá, son tres. Las esferas, los cilindros y los cubos. Pero en este caso nos vamos a centrar en la esfera porque no nos vamos a poner a hablar sobre formas básicas. Vamos a hacer, dentro de poco, vamos a empezar otro curso en donde vamos a hablar de las formas básicas. Les voy a avisar cuando empiece. Por ahora lo que quiero que entiendan es que dibujar una nube es más o menos como dibujar un montón de esferas así. Esto, muy abstracto. Tómenlo con pinza. Quiero explicar una cosa con la luz. Como un montón de esferas. Y vamos a suponer que la luz viene desde aquí. Entonces, toda esta zona de aquí va a quedar con luz. Y esta parte de la esfera va a quedar en sombra. Vamos a hacer lo mismo con esta esfera. Si la luz viene desde aquí, vamos a poner toda esa parte en luz y toda esta parte en sombra. Lo mismo con esta otra esfera. Lo mismo con estas de acá. Y con esta otra de acá. Entonces tenemos que nuestra nube tiene todo este sector iluminado como si fuera en esfera. Ahora, ¿qué pasa? Si yo aquí adelante pongo otras esferas de la nube o de otra nube que está más adelante. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Como la luz viene desde acá, esa parte de la nube queda iluminada. O esa parte de la esfera queda iluminada. Y esta otra parte queda en sombra. Y ya con eso tenemos un esquema muy básico, muy burdo. Hasta absurdo incluso. De cómo funciona la luz en las nubes. Entendiendo que las nubes no son un objeto sólido. Así que la luz no se comporta exactamente así. Y mucho menos los bordes se comportan exactamente así. Pero para empezar a trabajar esto nos va a servir como guía. Entonces, primer concepto. Las nubes hay que iluminarlas como si fueran un conjunto de esferas. Y medio como si fueran un racimo de uvas. Pero con esferas de distintos tamaños. Con eso en mente, vamos a hablar de otro concepto que tiene que ver con las nubes. Vamos a ver si le puedo sacar un poquito de suma aquí. Que es... Bueno, que a la hora de componer nuestra ilustración. Vamos a suponer que esta es nuestra ilustración. Si vamos a dibujar un cielo. Habrá un elemento central. Me imagino yo. Y el cielo va a ser el fondo. Y vamos a suponer que aquí está nuestro elemento central. Que va a ser como una personita. Lo dibujé como bien abajo. Para dejar mucho espacio para cielo en la ilustración. Si no, esto sería una composición horrible. Pero vamos a suponer que está así. Y entonces lo que vamos a dibujar de fondo. Es el cielo. Y en realidad el cielo ni lo dibujamos. Lo que hacemos son las nubes. Y entonces de lo que quiero hablar es que. Inviertan un poquito de tiempo. Pensando esas nubes. ¿Cómo van a ser? ¿Qué espacio de la ilustración van a ocupar? Etcétera. Por ejemplo, algunos datos que yo recomiendo siempre. Es que se pueden usar las nubes como insinuando un plano holandés. Por ejemplo. Así. En diagonal. O se puede hacer en el horizonte de toda la vida. Horizontal. Si lo hacemos horizontal. Esto nos genera o nos da una sensación de mayor paz y calma y tranquilidad en la ilustración. Y si lo hacemos en holandés o en diagonal. Nos genera mayor vértigo, velocidad y dinamismo en la ilustración. Entonces. Sitúen las nubes o diseñas las nubes. Pensando esa clase de cosas. Teniendo en mente que es lo que va a pasar. Vamos por ejemplo a diseñar acá unas nubes así. ¿Se fijan? Entonces estas nubes están como en un plano holandés. A esto habría que hacerle lo de las luces y la sombra que decíamos delante. Un detalle súper tonto. Pero que pasa mucho. Es que si eligen poner la luz de las nubes desde acá. La figura también tiene que tener la luz desde acá. No le pueden poner la luz desde acá a la figura. Y a las nubes la luz desde allá. Perdón. Porque si hacen eso queda como al revés. Y se ve raro. Entonces traten de que no pase. Preocúpense. Si las nubes tienen la luz desde la derecha. A la figura ponganle la luz desde la derecha. Porque esa luz viene del sol. Así que afecta a todo. Afecta a las nubes, a los árboles, a la piedra, a la persona. A todo. Entonces decíamos elegir bien. El tema de si va a ser en holandés o en horizontal. Para generar esta sensación que estamos buscando generar. Y pensar la composición de las nubes. No hacerlo tan a la ligera. Tan porque sí. Otro concepto que es interesante hablar cuando hablamos de nubes. Es pensar las nubes como. Como un objeto. Como no sé. Como un pan gigante. Por decir algo. Una barra de jabón gigante. Entonces tenemos una parte de arriba. Una parte de al lado. Y una parte de abajo que no vemos. ¿Sí? Pensar las nubes de esta manera. Porque esto nos permite sombrearlas. De forma más consistente. Por ejemplo sombreamos toda esta zona de aquí. Y eso da una sensación de que es una nube tridimensional. Esto quedó raro. Como una campana. La vamos a volver a hacer. Entonces decíamos que teníamos nuestra nube ahí. Y que era como tridimensional. Que la zona de acá era como un costado de la nube. Por decirlo de alguna manera. Ahí sí. Otra cosa es que las nubes pueden tener una parte de abajo. Si suponemos que esta es nuestra nube. Podemos ver esa parte de la nube. Todo esto es súper irreal. Si uno mira las nubes del cielo no se ven así. Pero podemos hacer esta parte de abajo de la nube. ¿Sí? Y tenemos una zona de luz. Y una zona de medio tono. Etcétera. Y otra cosa. Que es súper importante a la hora de diseñar. Entre comillas diseñar las nubes. Es donde me queda un pedacito de hoja. Aquí. Esto es como circulito. Esto es chochito. Le decimos acá en el zoom. Como el pelo crespo. El pelo rizado. No sé. Como le dicen en otras partes. Le decimos pelo enchochado. Así que esos como rizos son como chochitos. Esos hay que tratar de que no generen patrones. De que no sean así. Eso estaría mal. Hay que tratar de que tenga algo más dinámico. Como un chochito más grande. Otros más chiquititos. Otros medianos. Y ir generando ese tipo de patrones. Perdón. De no patrones. Donde hay un protagonista. Hay unos secundarios. De hecho estos dos me quedaron demasiado parecidos. Tendría que agrandar uno. Con eso generamos una sensación de que hay mayor dinamismo en la nube. Otro concepto más. Estamos hablando de un montón de conceptos. Creo que deberíamos irlos anotando. Sí. Los vamos a anotar. Entonces. El primero. La luz. Sí. Le voy a poner entre paréntesis esferas. Esferas con ceras. Por Dios. Por Dios. El segundo. La composición. Pensar la composición de la ilustración. Sí. Las nubes no están de adorno. No hay pensarlas. El tercero. Decíamos que las nubes eran tridimensionales. El cuarto. Le voy a poner el número uno. Va. Estoy rotando para allá. Dos. Tres. Cuatro. El cuarto era que no haya patrones. No patrones. Este tema de los chochitos. ¿Se acuerdan? Y. La primera. Quinto. Quinto no lo hemos visto todavía. Vamos a hablar aquí. Los gringos le dicen overlapping esto. En castellano sería como. Sobrepuestos. Como una cosa delante de la otra. Es un concepto de composición. Cuando hablemos de composición más adelante. Tengo ganas de hacer un curso de composición. Vamos a hablar de los overlapping. De esa clase de cosas. De esa clase de truco. Para que las cosas se vean más lindas. Pero ahora estamos haciendo nubes. Entonces. Lo que yo recomiendo. Es usar el overlapping como herramienta. Si esta es nuestra. Ilustración. Y tenemos una nube. Aquí. Una nube como. Más protagonista. Por decirlo así. Podríamos poner otra nube más. Aquí atrás. Que sea como. Más lejana. Más difusa. Y que esté sobrepuesta con esta. ¿Sí? Que esta pase como por encima. Y esta nube salga como desde atrás. Como que. Si tengo. Vamos a sacar el zoom. Si tengo. Uy. Le pegué a esto. Se movió todo. Vamos a poner que ahí está. Si tengo esta nube aquí. La otra pasa por encima. Que no estén separadas. Sino que pase por encima. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro concepto. Que sería el overlapping. Y un último concepto. Que me gustaría ver. A la hora de diseñar. Entre comillas. Diseñar las nubes. Sería. Algo que en diseño se llama. Grande, mediano, pequeño. Lo vamos a notar. Mediano. Pequeño. Y esto se aplica. A todo en diseño. Eventualmente vamos a hablar de esto. Tal vez que hagamos una clase. Para hablar de eso. Pero acá en las nubes. Basta con entender. Que si van a hacer una nube grandota. Hacen una mediana. Y una chiquitita. O dos chiquititas. O una cosa así. Atribuirle porcentajes. A la cantidad de espacio. De la ilustración. O a la cantidad de protagonismo. De la ilustración. Que tiene cada objeto. Entonces si nuestra nube. Principal va a usar. Un 60%. Un 65% del espacio. Que va a ser esta. Vamos a tener. Una segunda nube. Que va a ser mediana. Que puede usar. Un 30% o 40% del espacio. La vamos a usar en overlapping. Como decíamos recién. Y tal vez hagamos una pequeña nubecita más. Aquí. Que use un 10% o 12% del espacio. Y con eso tenemos un contraste. Este concepto es muy interesante. Cuando dibujen. No sé. Caballos corriendo hacia la cámara. Por ejemplo. Dibujan un caballo más grande. Y unos más chiquititos. Más atrás. Eso genera un contraste muy dinámico. Muy interesante de ver. Visualmente muy atractivo. En este caso. No se compliquen tanto. Tengan en cuenta estos conceptos. A la hora de diseñar el esquema de nubes. Que van a dibujar. Antes de ponerse a trabajar propiamente tal. Con las nubes. Que es lo que vamos a hacer ahora. Que es de lo que se va a tratar esta clase. Esto fue como una especie de introducción. De cómo pensar las nubes que vamos a dibujar ahora. Pero antes. Déjame contarte que tengo una cuenta de Ko-fi. Si me quieres apoyar. Si me quieres dar una mano. Si te gustan los cursos gratis que hago en YouTube. Y sientes que aprendes algo. Y me quieres ayudar. A que yo siga haciendo cursos gratis como este. O como el de perspectiva. O el de figura humana. O lo que sea. Hay un lugar que se llama Ko-fi.com. Tal como dice aquí. Ko-fi.com. Slash Claudio Munoz Artist. Es una especie de red social. Como cualquier otra. Como Instagram por ejemplo. Yo tiendo a subir mis dibujos ahí. Mis páginas de cómics. Mis cosas. Para que la gente pueda verla. Pero además tiene una particularidad. Que es que tiene un botón de support. O de donate. Si ustedes clican ese botón. Me hacen un donativo a mí de 3 dólares. El nombre simbólico de ese donativo. Es que me están invitando a un café. Por eso se llama Ko-fi. Entonces si me quieren invitar a un café. Para ayudarme a hacer cursos gratis. Porque tú sientes que te gusta lo que hago. O lo que sea. Yo te lo voy a agradecer mucho. Ko-fi.com. Slash Claudio Munoz Artist. Te voy a dejar el enlace abajo. En la caja de descripción del video. Y en el primer comentario fijado. De este video. También te quiero contar. Que empecé. O no. Perdón. No empecé. Activé. Esta semana. El botón de super gracias de YouTube. Es algo nuevo para mí. Así que. Quiero ver cómo funciona. Solo por eso. Sería interesante que alguno de ustedes me diera un super gracias. Un super thanks. O algo así. Es un botón que está dentro de las opciones de abajo del video. Dice guardar. O ver más tarde. O esa clase de cosas. Hay un corazón con un signo de dólar adentro. Y el botón se llama super gracias. O super thanks. Y. Al clicarlo. Pueden hacer un donativo. De la cantidad de plata que ustedes elijan. Y se puede fijar un comentario. Al hacer el donativo. Pueden dejar un comentario. Y ese comentario queda fijado. Entiendo que se hace automáticamente en YouTube. Se le pueden poner emoticones y cosas que salen ahí. Yo insisto que es algo nuevo para mí. No tengo idea cómo funciona. Así que sería interesante que ustedes me contaran de qué va. Y si alguien me quiere apoyar a través de ese medio. Sería genial. Si no. Bueno. Está coffee.com. Que es lo que hemos hecho siempre. Que hasta el momento ha funcionado bastante bien. Quiero aprovechar para darle las gracias a toda la gente. Que me ha invitado un cafecito este último año. Que ha sido bastante. Así que estoy muy feliz. Muy agradecido a toda esa gente. Cada vez que me llega un mensajito. De has recibido un café de tal y tal persona. Yo me alegro un montón. Así que seguimos con nuestro curso. Con nuestra clase de hoy. Vamos a ver uno por uno. La forma de dibujar el cielo. Que tampoco son muchas. Traje unas 5 o 6 para conversar. Va a tardar unos 5 o 6 minutos en cada una. Bueno. Entonces vamos con el primer cielo que vamos a dibujar. O que vamos a pintar. No sé realmente cómo decirlo. Tengo algunos ejemplos acá que me gustaría mostrar. Bueno. El primero que. Vieron. Fue ese. Yo debería haber ordenado esto. Pero ya soy un desastre. Así que no. Denme un minutito. Y a ver. Aquí tengo un par de ilustraciones. Vamos a ver si le hacemos suma a esto. Básicamente esto es lo que quiero enseñar. Cómo hacer estas nubes con aguadas. Tintas aguadas y témpera blanca. Es un recurso bastante versátil. Sirve para un montón de escenas. Tengo otro con el mismo recurso. Con esta clase de cosas así. Y bueno. Este que ya lo habíamos visto. También lo mismo. Son aguadas. Aguadas con témpera blanca. Y con esas herramientas generamos una sensación de cielo y nubes. No necesariamente nubes de un día lluvioso. Sino que estas nubes como esponjositas. Así como de. Como las nubes que dibuja el estudio Ghibli. En las películas de Miyazaki. Algo así. Bien. Para ese tipo de nubes vamos a usar técnicas aguadas. Así que yo siempre recomiendo. Algún papel. Como los de acuarela o algo así. Pueden ser sintéticos. O pueden ser de algodón. Mientras mayor porcentaje de algodón tengan. Mejor. Hablamos en la primera clase de este curso. Es un montón sobre técnicas de. Perdón. Sobre materiales. Papel y esa clase de cosas. Vamos a ver. Yo uso este que es un papel prima de 250 gramos. Una cosa así. Soporta bastante agua. No soporta tanta. Eventualmente se infla y se rompe. Se le inflan estos puntitos que tiene el papel. Como que se revienta. Pero soporta un montón de agua. Mucho más que cualquier opalina o qué se yo. Es un papel que está diseñado para el agua. Se me desenfocó esta cosa. Ahí parece que todavía no. ¿Qué pasa? Ahí sí. Bien. Entonces. Habitualmente yo no dibujo esto. Lo hago así con el pincel nomás. Pero en esta ocasión lo voy a dibujar. Para que ustedes se hagan una idea de cuál sería el proceso completo. Voy a hacer un pequeño marquito aquí. Porque por alguna razón no me gusta dibujar hasta los bordes. Encuentro que se ve como más elegante cuando uno deja un bordecito. Y ahora voy a dibujar las nubes tomando en cuenta todo lo que hablamos delantito. De cómo diseñar una escena y esa clase de cosas. Ustedes si quieren pueden buscar una foto de nubes que esté más o menos bonita y la copian. O pueden mirar el cielo y alguna configuración bonita sobre nubes la modifican. Para que tenga estas cosas que decíamos delante de la composición en diagonal. O el overlapping. O esa clase de cosas. Yo voy a dibujar algo similar a lo que estábamos haciendo en los ejemplos nomás. Con una nube grandota aquí. Esto por supuesto que después a medida que voy trabajando lo voy cambiando completamente. Porque eso voy así. Algo así. Voy a hacer otra nube por aquí. Y algo así. Entonces la luz va a venir desde acá. Esto va a ser cielo. Voy a hacer una pequeña nubecita aquí. Tenga como una onda ahí. Me gustan estas nubes así como bien esponjosa. Bien Miyazaki. Pero en blanco y negro. Entonces esto como que le da una onda más. No sé. Siempre he estado medio obsesionado con las nubes. Creo que se puede expresar mucho a través de las nubes. Y además me encanta este tema de que... Como que sale gratis. Si yo quiero mover este globito de aquí para acá. No pasa nada. Pero si a una figura humana le quiero mover un brazo y dibujarlo 6 centímetros más arriba. Bueno todo el mundo va a reclamar por eso. Porque el brazo está torcido y no corresponde. Pero en una nube nadie. Entonces uno como que tiene libertad. Para poder expresar lo que uno quiera. Todos estos elementos del dibujo que te permiten hacer eso. Como las copas de los árboles. O el humo. O la lluvia. O el fuego. O esa clase de cosas. A mi de verdad me gusta un montón explorarlas. Y ver que posibilidades tiene. Bueno entonces lo que vamos a hacer es que todo esto es cielo. Y estas son nuestras nubes. ¿Si? Y vamos a empezar mojando el papel. Voy a buscar un pincel. Acá tengo un pincel. Me gusta para este tipo de cosas usar estos pinceles planos. De hecho si es una superficie más grande podemos usar este. Y tengo agua limpia aquí. Tengo agua limpia aquí. Y tengo preparados grises. Escalas de grises. Alguna vez yo expliqué cómo preparar los grises de antemano. En la clase en que se llama trabajar con grises aguadas. Yo preparé dos frascos. Uno con gris oscuro. Porque tiene un agua. Y otro con gris claro. Entonces tengo estos dos frascos preparados. No hace falta. Ustedes lo pueden hacer en un pocillo nomás. Estos godetes que parecen como una quejita de huevo. Ahí pueden preparar su gris. O incluso ir improvisando. Echándole tinta al pincel. Y untándolo en agua. Y ir improvisando. No pasa nada. Yo quiero pintar todo el cielo de un azul. Que va a ser un azul bastante gris. Pero quiero hacer algo así. Y una cosa que se me ha olvidado decir. Es que en general el cielo va como en degradado hacia abajo. Más oscuro arriba. Más claro hacia abajo. Tampoco es tan importante. Pero le da una onda. Así que vamos a tratar de hacer algo con eso. Voy a usar estos tres frascos con agua. Indistintamente. El de agua limpia. El de gris oscuro. Y el de gris claro. Yo los pongo como aquí adelante. Si es donde yo los vea. No lo puedo sacar de zoom. Porque no tiene. Así que creo que ustedes van a ir viendo. Yo voy a ir comentando lo que estoy haciendo. Y el de agua limpia. Y bien. Lo que quiero hacer es que. ¿Qué le pasó a la luz de esto? ¿Por qué ahora ya está tanto? Ah, los frascos. Pero ya está en sombra. Obvio. Claro. Ahí lo vamos a bajar más lejito. Lo que quiero hacer es que. La luz viene desde acá. Entonces todas estas zonas de las nubes van a tener luz. Van a ser más claritas. Por lo tanto. Quiero generar un contraste entre esa zona de luz. Y el cielo que hay de fondo. O sea. La parte más oscura del cielo. Va a ser la que choca contra esa parte luminosa de la nube. Y así genera una onda más interesante. Lo que voy a hacer primero es mojar el cielo con agua limpia. Bueno. El pincel algo de tinta tiene. Y el agua también. Porque está limpia. Pero no tanto. Está limpia desde hace varios días aquí. Entonces se va ensuciando. Y bueno. Voy a mojar todo el cielo primero. Porque eso me permite que después la tinta recorra todos los espacios que están humedecidos. Esto se llama técnicas húmedas. En algún momento vamos a hablar del mojado sobre mojado y esa clase de cosas. Más adelante. Ando con ganas de hacer un curso de acuarela negra. Es como pintar con acuarela pero sin colores. Y bueno. Si lo hacemos. Que tengo muchas ganas. Vamos a hablar mucho de mojado sobre mojado. El wet on wet o wet on wet. Que le dicen los gringos. Que es una técnica muy bonita. Que a mí me gusta mucho. Que uso mucho también. Bien. Algo. Algo así. Ese habría mojado todo nuestro cielo. Y ahora voy a empezar a trabajar con el gris más oscuro que tenía preparado. Aquí arriba. Y bueno. Tiene demasiada agua esto. Tiene demasiada agua. No se va a poner oscuro nunca. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Se fijan como el gris se va esparciendo solito. El pigmento de la tinta. Porque ya está. Ya está todo el papel humedecido. Vamos a hacer un poco de soma aquí. Un poco. Un poco nomás. No tanto. Ahí tengo. De pronto un poco mucho. Esta técnica humedad tiene las ventajas de que uno no se tiene que preocupar de los brochazos. Porque mientras esté húmedo los brochazos van a ir desapareciendo con el agua. Así que no pasa nada. Vamos a aplicar acá otro poco. Insisto en que esto está demasiado, demasiado húmedo. Me quedó demasiado mojado. Pero no pasa nada. No pasa nada. Si a usted le pasa esto cuando está trabajando y está demasiado húmedo y siente que no va a poder trabajar. Hay que esperar un rato que se seque y ya. Y no pasa nada. Le puede pasar un paño si quiere para restarle humedad. O derechamente esperar que se seque. O tirarle calor con la pistola a calor o con el secador de pelo. Todas estas técnicas las comentamos en esa clase de tintas aguadas de las que hablaba hace un rato. Así que si no se acuerdan mucho de tintas aguadas. Vayan y repasen esa clase. En esta clase que estamos hablando de cómo hacer cielo. Vamos a hablar de un montón de cosas que ya vimos en las clases anteriores. Así que si usted está viendo esta, esta es su primera clase del curso. Le conviene ir a ver las otras clases. Están en el canal, en listas de reproducción. Curso de entintado. Aquí voy a cancherear un poco. Es el curso de entintado en español gratuito en YouTube más completo que hay. Son 15 horas de técnicas de entintado ahí gratis. No sé, al menos yo no he encontrado otro. Si usted ha encontrado otro, coméntemelo. Y si no es el más completo, es el más divertido. Y el más, no sé, más lo que sea. Bueno, a mí me gusta mucho. Si usted quiere el curso de entintado en el buscador, le parece este. Así que estoy súper feliz por eso. Muchas gracias por hacer eso posible, chiquillo. Y gracias a todos ustedes. Que el curso se ha posicionado muy bien. Ahí tenemos nuestro cielo más o menos hecho. Ahora nos faltaría trabajar con las nubes. A esto le podemos dar un ratito para que se seque. Pero como estamos haciendo un video, no tenemos ese tiempo. Entonces voy a lavar este pincel plano. Y voy a sacar el otro pincel con el que vamos a trabajar para hacer las nubes. Acuérdense que los pinceles, siempre después de usarlos con tinta china, hay que lavarlos de inmediato y secarlos. Porque la tinta china mata los pinceles. Muy, muy rápido. Es muy, muy asesina de pinceles. Mucho más que el... Mucho más que la acuarela o que alguna otra técnica. Entonces, le voy a disparar un poquito de calor con el secador de pelo. Creo que le voy a poner pausa a esto, porque voy a estar como un minuto tirando viento acá y no puedo hablar por el ruido que hace. Así que, nos vemos cuando esto esté seco. Bueno, ahí está. Ya lo saqué con el secador de pelo. Tuve más o menos un minuto disparándole calor. Una cosa que se me había olvidado comentar es que, de pronto, uno puede retocar, después de haber secado o en el proceso de secado, se puede retocar zonas con más agua, con más gris. En este caso, gris oscuro. Retoqué un par de partes. Y otra cosa que se me había olvidado mencionar es que, de pronto, quedan unos goterones muy grandes y eso con un poco de papel de cocina o papel de baño, con papel absorbente. Esto se unta y la gota de agua desaparece. Fíjense esto que pasó ahí. Vamos a hacerle zoom. Eso de ahí pasó porque había una gota de agua grande y cuando le disparé con el secador de pelo, con la pistola de calor, el aire empujó esa gota y salpicó para allá. Entonces, en este caso, hacia afuera de la ilustración no pasa nada. Pero cuando ustedes tienen una gota como esa cerca de la cara del personaje, queda horrible. Entonces, lo mejor es con papel secante. Acá en Chile le decimos confort, pero es papel de baño o papel de cocina. Se usa y podemos untar el agua con eso. O con el pincel seco. Si el pincel está seco, lo ponemos ahí en la gota y como que se toma el agüita. Bien, entonces ahora vamos a trabajar en las nubes. Vamos a sacarle un poquito de zoom y vamos a ir haciendo nuestras nubes. Lo que queremos es generar una sensación de tridimensionalidad aquí. Son dos nubes. Tenemos esta de aquí y la grandota de atrás. Bueno, y la chiquitita de Maya. Entonces voy a trabajar con grises medios y oscuros con nuestro fresquito que ya están preparados. Si usted los puede preparar en un rodete o en un... O irlos preparando en el momento de trabajarnos, juntando el pincel en agua y en la tinta. Bueno, yo tal vez debería preparar un poquito de tinta por si quisiera alguna zona muy oscura. No, vamos a hacer eso. Como siempre yo uso tinta china Speedball Super Black. No me auspicia Speedball. Debería auspiciarme. O Speedball o alguna marca de... Perdón, alguna librería o algo así. Podría ser, podría ser. Pero por el momento... Por el momento no me auspicia nadie. O sea, me auspicio yo mismo. Y ustedes me colaboran con los Super Sanks y los Café. Pero nadie, ninguna marca me auspicia. Bueno, yo uso entonces Speedball Super Black. La uso porque me gusta. Me parece una muy buena tinta. Una relación precio-calidad muy buena. Entonces acá puse tinta china pura. Y tengo mis frasquitos de gris preparado, gris claro, gris oscuro y agua pura. Y obviamente el papel secante que es súper necesario. Entonces voy a empezar a construir esto como si fueran esferas. Pero no pensando en que son esferas, sino que pensando en que son nubes. Decíamos que los bordes son menos sólidos. Entonces no quiero bordes demasiado sólidos. Creo que empecé demasiado oscuro por ahí. Pero bueno, no pasa nada. Voy a hacer aquí una especie de base o de tono medio para esto. Es como el punto de partida. A partir de aquí vamos a ir trabajando. Este papel, como decía, soporta harta agua. Así que no pasa nada. Y aquí vamos a tratar de ir respetando esta zona que le da la luz. Pero sin volvernos locos, porque realmente después vamos a trabajar con tempera ahí. Así que no hay que preocuparse tanto. Vamos a poner esto ahí. Esto es como el tono base de la nube. Ahí. Y vamos a hacer a esta otra chiquitita de acá también. Algo así. Ahí tenemos nuestras nubecitas. Ahora, si yo quiero contrastar un poco más todavía. Por ejemplo, quiero separar esta nube de adelante de esa que está ahí atrás. Voy a agregar un poco más de oscuridad por esta zona para separar esa nube. Y lo voy a hacer, mientras esto está húmedo, lo voy a hacer derechamente con tinta. No sé si se alcanza a ver ahí. Con tinta. Un té la puntita del pincel en tinta. Voy a dar vuelta a esto. Y voy a empezar a aplicar acá. Mira, como se esparce. Esto es hermoso ahí. Un poquitito. No hay que volverse loco. Lago el pincel. Lago el pincel. Y con el pincel húmedo sigo esparciendo eso. Ya lo puedo volver a dar vuelta. Ya lo puedo volver a dar vuelta. Y ahora sigo tratando de construir esa forma rara que tienen las nubes. Con mi grises preparado. ¿Por qué? Porque ya generé un protagonismo acá. Entonces, ya no me vuelvo loco con el tema de dónde va a estar el protoconismo. Ahí le echa un poquito de tinta china pura también. Vamos a echarle otro poquito. Mira. Lo que hago es untar la tinta china en el pincel. Y restarle un poquito de tinta acá con el papel secante. Entonces, lo que aplico es menos. Aplico mucho menos. Y voy generando una textura aquí bastante etérea. Bastante poco sólida. Que es lo que queremos. Siempre esto funciona en la medida de que la superficie sobre la que estamos aplicando siga húmeda. Si se ha secado ya no resulta. Entonces hay que tener ojo con eso. Si se secó, primero correspondería volver a aplicar una aguada con agua limpia. O un gris claro o un gris oscuro incluso. Pero no tinta directa porque va a trabajar como trabaja la tinta directa sobre el papel seco. Voy a aplicar otra veladura más aquí para generar otras capas más de volumen. Que me está gustando cómo está quedando. Esto es gris claro. Estoy aplicando gris claro. Voy a aplicar un poquito de calor para que esto se seque un poco. Pero no demasiado, solo un poco. Cosa de que siga húmedo pero que no esté tan mojado. Eso me permite seguir trabajando con la humedad. Entonces vamos a ver aquí. Espero. Mira, por ejemplo, esa gota de ahí. Vamos a ver si hago zoom aquí. Esa gota de ahí, si le disparo con la pistola de calor, va a churretear. Va a salpicar. Entonces voy primero a aplicar con el papel secante. Esa gota, esta de aquí. Esto me permite también para rescatar algunos toques de blanco. Le da una textura a la nube. Entonces ganancia por todos lados. Aquí hay otra gota más. Otra gota más. No sé si lo alcanza a ver la cámara. Pero se fijan que genera una textura más blanca ahí. Porque al restarle agua con tinta, rescata el blanco del papel. Bien. Voy entonces a aplicar un poquito de calor, un poquito nomás. Para que esto se seque pero no demasiado. Que siga húmedo. Bien. Y ahora voy con otra capa de gris. Este gris preparado que tengo aquí. Para generar... Le falta. Le falta. Está muy claro este tono. En realidad no está tan oscuro como a mí me gustaría. Voy a tener que ir preparándolo sobre la marcha. Para eso. Para eso. Ya sea así, mira. Vamos a sacarle todo el zoom aquí porque necesito que vean lo que estoy haciendo aquí al costado. Entonces, para ir preparando el gris sobre la marcha necesitamos un poco de papel secante. Y además necesitamos un trozo de papel que ojalá sea el mismo papel en el que estamos trabajando. El mismo tipo de papel. Y entonces esto es más o menos así. Yo unto en agua y mido aquí. ¿Qué tan oscuro está? Si le falta, le agrego tinta. Le agrego tinta. El pincel ya tiene agua. Entonces, al agregarle tinta, esa tinta se diluye. La gasto acá en el papel secante y la pruebo. Mira. Ese es el tono que quiero. Cuando llego al tono, recién trabajo aquí. ¿Ya? Eso además se va a diluir con el agua que queda en la ilustración. Y el papel así como está, mira. Te lo voy a mostrar de cerquita. Así como está, ya está como esta zona a punto de reventarse. Si yo le sigo echando agua, este papel ya no da más y se va a reventar. Eso lo van a aprender a ver o a previsualizar con la práctica. Mientras más trabajen estas técnicas con el mismo tipo de papel, se van a acostumbrar cuando el papel ya está como a punto. El papel mido como que avisa, ¿no? Entonces, a este ya no le voy a meter más ahí, en esa zona. Porque se va a reventar. Pero voy a seguir trabajando en esta otra zona de aquí arriba. Que todavía me parece que le falta una pequeña capa aquí. Todavía me parece que podemos hacer algo más interesante aquí. Tal vez con un poquito más de agua. Le acabo de echar agua limpia el pincel. Ahí. Eso me parece súper interesante. Y vamos a hacer algo en esta zona de acá ahora. Que está bastante seca. Así que, lo primero que hago es mojar el pincel con gris preparado. Un gris oscuro preparado. Y ahora le voy echando, le voy agregando negro de la tinta pura. No sé si se alcanza a ver aquí. Ahí. Voy agregando. Ahí. Un poquito de tinta pura. Y como el pincel ya tiene agua, sale. Mira, demasiado oscuro. Le eché más agua ahora. Lo gasto en el papel secante. Y lo busco. Y aquí voy agregando. Eso sale demasiado oscuro. Así que lo que hago es lavar el pincel y agregarle agua. Aquí voy agregando capa tras capa. Hasta lograr algo que más o menos me agrade. Algo que más o menos parezca nube. Me faltaría un poquito en la nube chiquitita que hay allá. Así que vamos a hacer un tono un poquito oscuro. No demasiado oscuro. Porque esto al estar más lejos. Tiene que dar. El tono más oscuro no puede ser tan oscuro como los tonos oscuros de adelante. Eso no es como trabalenguas eso. Pero eso es una ley del volumen. En algún momento lo explicamos también durante el curso. Vamos a aplicar algunos tonos. Algunos pedacitos de tinta más o menos pura aquí. Total, como el dibujo está húmedo, esa tinta súper oscura se va a desparramar. No va a quedar súper oscura. Vamos a aplicar un poquito más por aquí. Vamos a aplicar un poquito más por acá. Y ya. Mira, por ahí. Lo vamos a achicar un poquito. Y vamos a empezar a trabajar con témpera ahora de inmediato. Voy a lavar el pincel. Y ahora sí que para trabajar con témpera esto tiene que estar seco. Si no, no resulta. O tal vez, no sé, se mezclaría la témpera con la tinta. Es un experimento que no he hecho nunca. Pero es interesante, ¿eh? Me gusta harto experimentar a mí con tinta y esas cosas. Bueno, hemos hecho un montón de clases que son súper experimentales. Así que creo que a nadie le cae duda de eso. Vamos a secar acá entonces. De nuevo le voy a poner pausa porque lo voy a sacar bien con el secador. Bueno, ya está. Ya se secó. Y ahora empezamos a trabajar con témpera blanca. Yo generalmente uso Sakura. Sakura Poster Color. La témpera y el Poster Color son lo mismo. Uso Sakura, pero a veces uso Pentel también. La verdad es que son un poquito diferentes. Sakura es un poquito superior. Pero para esto que vamos a hacer en realidad no es tanta la diferencia. Así que si en algún momento van a la librería y la Sakura está, no sé, el doble, compren Pentel. De otras marcas la verdad es que yo no recomiendo porque no las he probado. Si estas son témperas profesionales, no es témpera de uso escolar. Entiendo que ni siquiera son lo mismo. La témpera de uso escolar se llama igual nomás, pero no es témpera. Es otra cosa. Y pincel. Voy a usar un pincel maltratado. ¿Se acuerdan de estos pinceles que yo usaba para hacer árboles, ramas y esa clase de cosas? Bueno, tengo uno especialmente para la témpera blanca, para hacer nubes. Y vamos a empezar a trabajar. Le voy a hacer un poco de zoom aquí para que ustedes vean lo que voy haciendo. Esto se trabaja un poco por capa. Podemos usar un poquito de agua también. Para ir mezclando la témpera con agua, yo uso unas tapitas. Se las voy a mostrar enseguida. Yo uso estas tapitas. Le vamos a sacar el zoom. Pon el zoom, saca el zoom, pon el zoom, saca el zoom. Yo uso estas tapitas que son tapitas de papa frita. De estos tubos de cartón donde vienen papa frita adentro. Cada vez que como uno de esos tubos, me guardo la tapita porque las uso para pintar con témpera. Y lo que hago es diluir acá la témpera con un poco de agua. También tengo un frasco con agua para témpera. Es como para lavar el pincel ahí. Porque si uno lo lava en el pincel donde está el agua con tinta, bueno, el pincel más que lavarse se ensucia. Es súper importante tener un frasco aparte. Y lo que hago es ir mezclando acá. A ver si es que la cámara alcanza a captar ahí. Ir mezclando acá. Le echo témpera aquí. Y agua aquí. Hasta lograr una consistencia que me guste. Y eso es todo. Para este tema de las nubes vamos a usar distintos tipos de consistencia. Voy a empezar con una capa, con una veladura bien aguada. Le voy a poner un poco de zoom. Insisto para que se vea lo que estoy haciendo. No tan aguada como para que se transparente la témpera. Pero si aguada como para que corra bien. Esta quedó un poquito transparente. No me molesta para nada. Pero la puedo pesar echándole más témpera encima. Y esto se puede raspar con el dedo así. Eso le da una textura más de nube. Acuérdense que las nubes no tienen bordes sólidos. Entonces queremos que quede raspado. Queremos que quede así. Ahora me estoy dando cuenta que la témpera está muy líquida. Así que no voy a mezclarla con la tapita. La verdad es que como viene la témpera en el frasco nomás ya me sirve. Y la voy a ir raspando con el dedo y con el pincel así bien maltratado. Y voy a ir generando esta sensación de tridimensionalidad que quiero. Bien otra cosa es que para que quede así raspado el pincel no tiene que tener mucha témpera. Y hay que ir echándole un poquito de témpera nomás en la punta. Y si sale mucha hay que gastarla en otro papel. Gastamos un poquito. El punto es que para que tape bien sí necesita tener harta témpera. Entonces hay que ir jugando un poquito con eso. Voy a ir echando un poquito más aquí. La témpera se seca relativamente rápido. Así que hay que trabajar más o menos rápido. O bueno, aplicar una veladura encima. Una característica que tiene la témpera es que nunca se fragua. Una vez que se seca pueden pasar años y si uno le vuelve a echar agua la témpera sigue trabajando. Entonces es algo bastante interesante. Creo que le voy a sacar el zoom porque voy más rápido de lo que me acuerdo de mover la hoja. Bueno, decía yo que era una característica bastante interesante de la témpera. Pero bueno, para este caso no nos interesa porque lo que estamos es usando la témpera como para retocar algo. Muy poquito. Entonces aquí vamos a hacer una chuchería aquí. Para que parezca que hay una nube ahí. A mí esto me va gustando bastante. Fíjense que el dedo se va tapando la ranura de la huella digital. Se va tapando con témpera. Ahora la estoy encontrando un poco espesa así que voy a usar de nuevo esta cosa para echarle agua. Se me pasó la mano. La vamos a sacar aquí. Se me pasó la mano. Ahí tengo el papel secante. Donde voy quitándole un poco de humedad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Acuérdense que esta es nuestra nube protagonista. Mira, aquí también estaría interesante hacer otro de estos como filetitos de nube así. A ver qué pasa ahí. En esto. Si ustedes no entienden bien por qué pasa eso. Por qué hay un filete ahí. Por qué hay un brillo acá. Por qué todavía les cuesta un poco el tema de la iluminación. O de la forma. O lo que sea. Yo les aconsejo de verdad copiar una foto de unas nubes. Y ahí se fijan en qué zona recibe más luz, etc. Si no, después, de verdad, entendiendo un poquito de iluminación, un poquito del trabajo de formas básicas y esa clase de cosas, esto es bastante fácil de hacer. Y bueno, mirar nubes. Yo ando toda la vida mirando nubes. Me encanta. Un tema que me obsesiona un poco. Como les decía recién por estas posibilidades que ofrecen las nubes a la hora de trabajar. Como que uno puede guiar la vista hacia una parte específica de la ilustración. Sin que nadie te reclame porque moviste la nube 10 centímetros más arriba o 10 centímetros más abajo. Nadie te va a decir, oye, pero las nubes no tienen... No, eso no pasa. En cambio, si uno dibuja un perro y queda muy grande. O un caballo y queda muy grande. O le quedan las patas muy largas o algo así. Bueno, ahí sí vamos a tener reclamos de inmediato. Con las nubes, con los árboles, con el fuego, con el humo, eso no pasa. Entonces, te permite una libertad que para mi gusto es muy interesante a la hora de trabajar. A mí lo que me interesa es poder contar bien una historia. Entonces, todos estos elementos que te dan libertad para hacer un clímax o representar una emoción. O dirigir la vista o alguna sensación, etc. Y te lo dan con la libertad de no tener estas restricciones de la forma sólida que tiene la figura, etc. Lo que hablábamos antes. Me fascina, me fascina, me gusta mucho. Entonces, por eso un poco como que le doy tantas vueltas a esto. Y esto ya medio como que va estando. Hay que ir mojando el pincel de vez en cuando. Cuando sienten que está muy espeso, sienten que está como pintando como con plastilina. Hay que mojar de vez en cuando el pincel. Acuérdense, no tanto, porque lo que queremos es que quede medio raspadito. Un poco raspadito. Ahí. Ahí podemos ir raspando con el dedo. Y retocando en las zonas que nos parece que los cortes están como muy duros. También podemos hacer algún retoque ahí con blanco. Algún retoque por la parte de abajo también de las nubes. O incluso dibujar. Dibujar directamente con el pincel. Alguna vueltita, alguna cosa. Voy a retocar un par de lugares. Y estaríamos más o menos listos con esto. Bueno, al final nos tardamos un montón más que 5 minutos. Pero créanme que esta debe ser la técnica más lenta que hay. O no sé. Bueno, veremos. Igual quiero ver 3 o 4 más. Para dibujar cielos de otro tipo. No siempre está nublado. No siempre está nublado. Hay veces que uno quiera hacer otra cosa. Esto está demasiado duro acá. Vamos a meter un poquito de dedo ahí. Bien. Voy a secarlo. Y a dibujar una pequeña figura aquí. Una silueta de algo para que se entienda. Que es como una ilustración. Y no es cielo solo. Pero nada. No me tardo ni un minuto. A ver. Pistola de calor de nuevo. Pistola de calor. Bien. Ahí estaría el cielo. Lo voy a mostrar así. Tal cual. Puros manchones. Todo esto es súper abstracto. Súper impresionista. Como a mí me gusta dibujar en general. Pero funciona. Funciona muy bien. Lo vamos a contrastar. Decía yo. Con una pequeña silueta. Esto realmente ya no tiene nada que ver con dibujar una nube. Pero se me antojó. Como el diseño. Al principio he tenido una silueta. Y qué sé yo. Vamos a tratar de hacer algo aquí. Bien a la rapidita. Va a tardar un segundo. Un segundito. Vamos a hacer algo aquí. A ver. Se ve. Vamos a hacerle un poquito eso. Ahí. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacerle un moñito ahí. Un pelo así. Se volvió loco Claudio. ¿Qué está dibujando? Estoy dibujando a Lautaro. Un Toki Mapuche. Personaje de la historia de Chile que hizo un cómic. No hace mucho. No sé si los voy a mostrar ahora. Pero primero quería dibujar esta silueta. Para que se viera más bonito. Y para que estas nubes tengan sentido. Porque como les digo yo. Me considero más un contador de historia. Un autor de historietas. Más que un ilustrador. A pesar de que hago arte de ilustración. A pesar de que amo la ilustración. Incluso cuando hago ilustración. Me gusta más. Contar una historia con la ilustración. Más que. Poner al tipo ahí en primer plano. O un señor badass. Un señor badass. Vamos a ocupar este pincel gordo aquí. Para rellenar esto rápido. Se fijan esto es lo que les decía de las témperas adelante. Que con la humedad. La témpera siempre vuelve a trabajar. Aunque hayan pasado. Diez años. Aquí en realidad pasaron. Cinco minutos. Pero. La témpera sigue trabajando. Eso es bueno y malo. Hay que aprender a vivir con eso. Me imagino que deben haber fijadores y cosas así. Pero no he probado. Ahí está. Entonces vamos a lavar estos pinceles. Vamos a lavar estos pinceles. Y les muestro como quedó esta pequeña ilustración. La tinta todavía está brillando ahí. Se fijan. Que tiene. Tiene toda esa onda como. Como impresionista este trabajo. Son como manchones de blanco. De gris y cosas. Y da la sensación de ser unas nubes. En el horizonte. Y qué sé yo. Sobre todo con la silueta en primer plano. Bien. Este es el primer. El primer. Estudio que hacemos. Sobre cómo. Pintar cielo con tinta china. Vamos a hacer tres o cuatro más. Así que. Vamos allá. De inmediato. Pero primero. Te quiero hablar. Sobre este cómic. Sobre Lautaro. Es un cómic que si. Vives en Chile. Lo puedes comprar en cualquier librería del país. Y si no. Si estás fuera de Chile. En. Mercado Libre. Creo que se llama. O algo así. Y si no. Entiéndese. Tienda cm.cl. Que es la editorial que publicó el libro. Es un cómic de. De Lautaro. Que es un. Un toki mapuche. Los mapuche eran el pueblo. Originario que había acá en Chile. A la llegada de los españoles. Y esta es la guerra de conquista. Bueno. Los mapuche ganaron. Fue el único lugar. Supuestamente del mundo. En donde los españoles tuvieron que firmar un tratado de paz. El rey de España firmó un tratado de paz. Con el pueblo originario que. Aquí vivía. Entonces nosotros hicimos una historieta. Recreando esta historia. Que es como bien William Wallace. Bien corazón valiente. Y eso. Y estamos muy orgullosos. Así que si te interesa adquirir este libro. S. Tienda. S. M. Tienda. Perdón. S. M. Tienda. 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 Vamos a usar un papel que soporte agua. Igual que el ejercicio anterior. Tienda. 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 enamoré de la técnica de la acuarela negra entonces de verdad quiero quiero hacer un pequeño cursito para explicar cómo sucede esto pero en otro momento ahora lo que vamos a hacer es explicar cómo hacer un cielo de un día lluvioso vamos a usar un poco de acuarela negra en nuestro platito lo ponemos acá como en la orilla para que nos quede espacio para el agua aquí y eso es todo no necesitamos nada más pincel agua papel vamos a explicar cómo funciona esta cosa vamos a explicar cómo funciona esta cosa creo que creo que se vea creo que se vea lo que estoy haciendo así que vamos a poner aquí arriba el frasco con agua esto es agua limpia y vamos a usar este pincel grandote como con tiene una carita para mojar el papel esto solo con agua ¿sí? solo con agua se necesita que el papel esté muy mojado esta técnica se llama mojado sobre mojado what and what le dicen los gringos o algo así porque ustedes saben que mi pronunciación en inglés deja mucho que desear pero es lo que hay soy buena persona que es lo que cuento no es lo que hay en inglés pero soy buena gente bien entonces lo que hacemos es mojar el papel todo el papel bien mojadito bien mojadito vamos a correr ahí un poquito la verdad es que esto tiene que tener harta agua no estoy humedeciendo el papel estoy mojando esto se puede incluso meter debajo del aquí en Chile le decimos llave al grifo a la cosa donde sale agua en la cocina o en el baño no se puede decir en otros lados canilla grifo dispensador de agua se puede meter el papel ahí debajo abrir la llave que chorree agua y ya pero a mi me va a flujer ir para allá así que lo hacemos así con un pincel grandote como este y le echamos agua ahora como esto está muy mojado tenemos más o menos tiempo para trabajar porque esto se va a tardar en secar pero tampoco hay que relajarse tanto y lo que voy a hacer es que voy a usar la acuarela y un pincel más o menos grande para que se hagan una idea el pincel que yo uso habitualmente es como de este por T este es el número 2 de toda la vida con el que entinto y voy a trabajar ahora con este pincel un pincelote este no le veo el número pero está borrado pero debe ser un 2 un 14 una cosa así y este de toda la vida es un número 2 más o menos esa es la relación bien voy a entonces aquí a con la acuarela con agüita y como que tomamos un poquito de acuarela aquí y acá la diluimos entonces tenemos un gris entre comillas porque esto es un negro diluido que lo que hace es rescatar el blanco del papel y eso nos da un gris y necesito además un papel extra una hoja auxiliar que le decíamos no sé si se acuerdan de eso que le voy a poner aquí que es realmente cualquier papel cualquiera yo estoy usando una hoja de carta y aquí lo que hacemos es probar que el gris que queremos usar sea del tono que queremos si lo queremos más clarito más agua si lo queremos más oscuro más acuarela y eso es todo el pincel tiene acuarela y ya con un tono medio ni muy cargado ni muy claro voy a empezar a trabajar aquí voy a imaginarme que las nubes son como unas esferas así gigantes y voy a ir como haciendo la sombra de la parte de abajo de la nube y el agua va a hacer el resto del trabajo le voy echando agua al pincel entonces tiene que ver si no no resulta la explicación le voy echando agua al pincel y voy trabajando siempre un truco para esta técnica es que siempre la parte de arriba de la ilustración o del cielo que estamos haciendo sea como más oscuro y vamos como aclarando hacia abajo las nubes y otra cosa es generar como una especie de como de que vayan como intercalar las nubes para que no se genere un patrón de un montón de nubes acá un montón de nubes acá etc que quede más o menos una composición más dinámica más más lúdica vamos a echar un poco de agua hablamos mucho y se nos anduvo secando esto vamos a echar un poco más de agua vamos a echar un poco más de agua acá no se preocupen mucho esto tiene que tener harta agua por eso tiene que ser un papel de acuarela si no esta técnica no funciona porque el papel de tinta se revienta con tanta agua y ahora que está bien mojado entonces vamos a empezar a darle forma a nuestro cielo nublado nuestro cielo lluvioso y lo realmente atractivo de esto es que el agua hace gran parte del trabajo nosotros como que damos las directrices y en realidad la acuarela y el agua como que se mandan solas y hacen lo que quieren y eso es como muy genial esta técnica de repente cuesta un poco dominarla de primera porque bueno la acuarela es así pero una vez que le agarran mano es muy fácil muy rápida y de verdad da unos resultados súper interesantes que como son tienen un porcentaje de azar muy alto a mi me gusta mucho porque es un poco como irrepetible el tema de hacer dos veces el mismo cielo entonces le aporta mucha variedad al trabajo y bueno ustedes saben que yo soy un fanático de la variedad en el trabajo mientras más variado mientras más impronta propia tenga mejor y ahí lo vamos a dejar lo vamos a dejar que el agua siga haciendo su trabajo yo no le estoy echando acuarela solo le estoy echando agua si en algún punto necesitan limpiar un poquito pueden secar el pincel con papel secante lo lavan limpio lo secan y con el pincel bastante seco lo pasan por la ilustración y así como que el pincel como que se toma el agua y rescata un pedacito de blanco y eso hace que quede más clarito y le aporta luz a esa zona si es demasiado y necesitan un montón de luz les conviene hacerlo derechamente con el papel y cortan un poquito de agua por ejemplo vamos a cortar aquí un poquito se fijan ahí el tema es que si lo hacemos así eso queda de plano seco entonces hay que agregar un poquito de agua después con el pincel para que no se vea tanto el corte aunque quedó bastante bonito le vamos a echar aquí otro poquito le vamos a sacar otro poquito acá también otro poquito bien mientras esto siga húmedo la acuarela sigue trabajando se sigue mezclando se sigue fundiendo entonces nosotros la podemos dejar ahí un rato y mirarla a ver si es que está como queremos y si no podemos seguir trabajando acá le acabo de echar más acuarela podemos seguir trabajando acá y esto va a seguir mezclándose con lo que ya tenemos en la pieza yo decía que es mejor que el cielo esté perdón la parte de arriba del cielo esté más oscura siempre cuando hacemos un día yo y eso bien esta acuarela sigue trabajando se sigue esparciendo se sigue mezclando lo cual a mi me parece fascinante voy a echarle ahora un poquito con el pincel mojado sin sin pigmento sin acuarela solo con agua en esta zona en donde sacamos con el papel que quedó como cortado la verdad es que no me gusta que quede cortado me gusta que quede como fluido y continuo entonces yo prefiero sacar con el pincel con el pincel seco lo seco en el papel y como que el pincel se tome un poquito un poquito de esa agua y eso queda más clarito bien ahí lo vamos a dejar que se funda un poquito esto puede tomar un minuto que pasa que si lo secamos deja de trabajar deja de moverse deja de fundirse y en ese punto así se queda entonces mientras no esté como uno quiera es preferible seguirlo esperando le voy a echar aquí otro poquito de tinta ahí ahí así lo vamos a dejar un minutito un minuto ah un minuto es un minuto no es 5 ni 10 minutos nada se hace muy muy rápido que es la ventaja que tiene la acuarela y que es la ventaja que tienen las técnicas mojadas en general bien más o menos más o menos por aquí creo que le falta un poquito vamos a sacar aquí ahí vamos a sacar aquí otro poco hay que ir tratando de darle una forma a esto que parezca nubes si viven en un lugar en donde no llueve mucho pueden buscar fotos en google de cielo nublado si viven en el sur de chile o en el sur del mundo como es mi caso aquí llueve 10 meses por año así que básicamente uno mira por la ventana y el cielo está así tenemos el modelo al lado a mi me encanta este cielo debe ser una cuestión medio nostalgia no sé de que he visto este tipo de cielo toda la vida y que se yo pero esto aporta también desde el punto de vista dramático aporta a la narración cuando estamos haciendo una historieta y el cielo está nublado tiende a ser una escena más triste más nostalgia más que se yo ni hablar de la lluvia cuando está lloviendo ya es derechamente una escena triste entonces esto nos puede ayudar con el dramatismo de la historieta voy a hacer un pequeño zoom para que se vea esto de más cerca ahí porque quiero que vean este proceso medio mágico que pasa cuando se seca así que no voy a adelantar el secado no lo voy a adelantar lo van a tener que escuchar el secador así como si voy a aplicarle secador de pelo porque de verdad esto como que se va transformando y es mágico así que ahí va no lo voy a hacer ¡Gracias! Bien, ahí está. Perdón por dejarles ese minuto de ruido y todo, pero yo quería que vieran este proceso porque de verdad si me saltaba iba a aparecer otra ilustración distinta. Entre que está húmedo y entre que está seco cambia del cielo a la tierra. Algunas recomendaciones. Fíjense que aquí se mandó dañando un poquito el papel. Eso se puede raspar aquí con el dedo o con un cuchillo. ¿Dónde tengo un cuchillo? Con estos cuchillos, cuters. Acá en el sur les decimos tip-top. Fíjense que ahí está dañado el papel. Se puede raspar así para sacar esas pequeñas hebritas de papel que de pronto pueden molestar. De verdad no hace tanta falta. Pero sí, la recomendación es si el papel se empieza a inflar el grano es porque ya tiene demasiada agua. Entonces hay que parar. No hay que seguir trabajando ahí en esa zona. Bien. Este sería nuestro cielo nublado. Vamos a hacer ahora con témpera blanca. Con témpera blanca. Yo recomiendo Sakura, como siempre. Y un pincel chiquitito. Y le vamos a hacer algunas gotitas de lluvia a esto para que quede más lindo. Decía yo que usaba estas tapitas para diluir la témpera blanca. Un frasco de agua distinto. Y vamos a diluir un poquito la témpera para que corra más. Para que corra más. Porque esta témpera por ahí está un poquito espesa. La témpera no hay que diluirla mucho. No es acuarela. Pero sí, hay veces que parece que uno está pintando con plastilina. Entonces, vamos a hacer unas gotitas aquí como en diagonal. Como para darle un acabado más bonito nomás. No hace falta. El cielo puede estar nublado y no necesariamente lloviendo. Pero vamos a hacer algunas gotitas. Algunas sin... sin volverse loco. Sin volverse loco. Son un par de gotitas nomás. Oye, qué bueno esto de que el canal tenga ya 12.000 suscriptores. No me lo puedo creer. 12.000 suscriptores. 12.000 personas que están interesadas en aprender a dibujar, dibujar, en aprender a ilustrar, o en aprender a hacer historietas que están dispuestas a aprender de verdad, a ver videos que duran más de una hora y cosas así. A mí eso de verdad me parece una maravilla. Yo pensé que el canal nunca iba a tener tantos suscriptores. Pensé que era un tema que le interesaba a poca gente en realidad y que en realidad había más gente con ganas de aprender a dibujar en 5 minutos viendo videos de esos de 5 minutos nuevos entonces que nadie se iba a interesar por mis videos que duran varias horas. Y nada, pues, ha respondido... la comunidad ha respondido de forma increíble. Ustedes, chiquillos, chiquillos y chiquillas han respondido increíble. Yo estoy muy fascinado con el tema. Muy fascinado. Así que vamos a seguir haciendo videos tratando de explicar... bueno, todo lo que yo sé. Tampoco es que sea mucho, pero es lo que hay. Y trucos y tutoriales... Tutoriales, perdón. Cursos. Cursos completos. Ustedes saben que yo no soy muy partidario de los truquitos ni de los tutoriales cortitos de 5 minutos porque en realidad te dan una sensación falsa de haber aprendido algo y en realidad lo que aprendiste es un truco. Si no entiendes los fundamentos que hay detrás de ese truco el por qué ese truco funciona la verdad es que no aprendiste nada. Te puedes dibujar ese truco 50 veces y la única forma de que te quede bien es haciendo el truco y me veas como un perrito amaestrado, ¿no? Como, no sé. La famosa ley de tercios en composición que se puede aprender en un minuto. Sí. Y si compones en tercias va a quedar bien. Sí, perfecto. Pero si no entiendes los fundamentos que hay detrás de eso de por qué cuando compones en tercias eso queda bien la verdad es que no sabes composición. Y eso no se puede explicar en un minuto ni en cinco ni en diez. Hay que hacer un curso largo. Hay que hablar varias horas sobre composición sobre por qué funciona la ley de tercias por qué funciona el cuadrado el rectángulo mágico y esa clase de cosas. Por eso soy más partidario de hacer los cursos largos donde yo pueda explicar a fondo todo lo que hace falta saber para entender un tema. Bueno, ahí está. Un cielo nublado con unas gotitas de lluvia que hicimos con Témpera Blanca. Nos demoramos menos de diez minutos en esto. Capaz que nos demoramos más, no sé. El cielo anterior dije que no iba a parar cinco, tenemos media hora. Bien, ahí está. Un cielo. El truco es hacerlo con acuarela que esté muy húmedo. La acuarela sigue trabajando mientras esté húmedo. Cuando nos gusta lo secamos y ahí ocurre este proceso mágico de que, no sé, cambia y queda bien. Y después si queremos hacemos hasta lluvia o dibujamos encima o lo que sea. Vamos con el siguiente cielo. Bueno, el cielo que sigue vamos a hacer un día despejado y vamos a dibujar el sol. Aquí que siempre es como wow, cómo se dibuja el sol. Es como súper difícil de dibujar el sol y qué sé ya. Una forma sería dibujar el sol. Se puede hacer con línea, se puede dibujar el sol. Pero yo soy más partidario de hacerlo así con estas cosas de tintas aguadas y manchones y cosas que me parece bien. O sea, me parece que queda mejor. Y acuérdense que esta clase es un poco un gustito de explicar cómo hago yo el cielo de las ilustraciones. Voy a de nuevo a mojar el papel. De nuevo es un papel de acuarela para que soporte harta agua porque esta técnica también es con harta agua. Lo que quiero hacer es generar un gris plano aquí cosa que dé la sensación de que es un cielo azul que está despejado. Habíamos hablado de que podía ser cuando hacíamos un cielo podía ir en degradado más oscuro arriba, más degradado hacia abajo, pero la verdad es que eso no es tan importante. Lo que quiero hacer es generar un gris plano que dé la sensación de ser un cielo azul despejado. Nada más. Aquí sí le echo menos agua que la vez anterior. Si le están echando agua y sienten que tiene mucha agua pueden secar este pincel. Lo secamos. Lo secamos. Y con el pincel seco le volvemos a pasar al papel y entonces aunque esté húmedo hay que dar unas mugrecitas ahí. Siempre esas hay que sacarlas porque después ensucian y te complican la vida. Así que lo mejor es sacarlas antes de trabajar. Entonces aunque el pincel esté seco y yo tengo un poquito de agua el papel sigue húmedo que es lo que queremos ahora. Y lo que voy a hacer es con este pincel el pincel grueso pero no tanto como el otro. No tan grueso como este otro. Voy a aplicar un gris una tinta china diluida tinta china aquí está ahí no se ve ahí está diluida en agua para hacer un gris plano y eso es todo. Y eso es todo. Esto tiene que mantenerse relativamente húmedo relativamente húmedo acuérdense que el agua del papel ayuda a fundir este color así que no no es tan difícil le voy echando agua porque me quedó un poco oscuro pero la verdad es que esto es bastante fácil de hacer si es una zona muy grande podemos usar el pincel más grandote no pasa nada pero pero la verdad es que ni siquiera estamos apurados en esto porque como el papel está húmedo nos permite trabajar tranquilo todo esto es como como rayones que genera el pincel como que queda la marca de la pincelada eso se van borrando con el agua así que el agua lo va fundiendo y genera una una sensación de uniformidad sin ningún problema entonces lo que vamos a hacer ahora esto está húmedo lo que vamos a hacer ahora es tomar un montón de papel secante papel de baño de cocina y vamos a apretarlo así contra la zona húmeda del cielo y vamos a hacer el sol lo podemos hacer varias veces esto si se fijan daña un poco el papel quedan unas marquitas ahí que las vamos a solucionar en un ratito pero esto ya está esto ya está ahora lo vamos a secar de golpe lo vamos a secar de golpe y ahora sí que realmente no hace falta que ustedes vean el proceso así que secador de pelo y lo adelanto bueno ya lo sequé de pronto cuando uno seca el papel y ha trabajado con mucha humedad queda como así es cosa de tomarlo y doblarlo así y ya no pasa nada entonces vamos a hacer un pequeño zoom para mostrarles cómo va quedando ese sol ahí y lo mismo que lo mismo que hacíamos con las nubes del cielo nublado cuando el papel se daña así de esa manera con el cuchillo con el cuchillo yo generalmente uso la parte de acá arriba del cuchillo no la parte con filo la de acá arriba y lo raspo así un poquito y eso le saca esa parte de papel que queda como sobrando y ya y ya está ya tenemos nuestro sol bueno el siguiente de la lista es noche vamos a hacer un cielo de noche con una estrellita eso sirve para dibujar escenas que pasan en la noche para dibujar escenas que pasan en el espacio exterior también yo tengo acá algunos ejemplos que les quiero mostrar un par de dibujos no más míos que tienen ese ese cielo que es el que vamos a hacer ahora y ese es como este efecto así que es como como que no es negro y con estrellas sino que tiene como zonas de grises como me gusta pensar que son nebulosas y cosas así que está usado con otro personaje una comisión que va a encargar entonces vamos a tratar de generar este efecto esto sirve para una escena de noche o para dibujar para dibujar alguna escena que pase en el espacio exterior también de nuevo vamos a usar un papel que soporte agua un papel de acuarela 220 240 gramos 300 gramos ojalá un papel con un porcentaje de algodón para que soporte harta agua y y y no pillo la brocha aquí está y nuestro pincel grandote este para echarle harta agua al al dibujo entonces acá es importante pensar pensar a ver dónde está el ejemplo que tenía en esta clase de cosas que el contraste mayor se genere en el personaje con un espacio negro de fondo y no con este espacio gris que vamos a hacer entonces siempre hay que pensar dónde va a estar el contraste mayor de la ilustración generalmente la cara o cabeza del personaje o el personaje o el personaje principal si una escena con varios personajes y tratar de que esa zona esté rodeada de bloque de negro es la zona en donde vamos a generar nuestra atención aquí vamos a hacer vamos a hacer una una zona ¿cómo se llama? inventada no vamos a dibujar nada pero vamos a suponer que aquí en esta zona de aquí vamos a tener nuestra mayor atención entonces todo esto va a estar como rodeado con negro ¿por qué esto es importante? porque después la disposición de las estrellas a la hora de poner las estrellas también tiene que tener una lógica entonces insisto no vamos a dibujar nada aquí pero ustedes se imaginan que hay algo importante lo primero es mojar la hoja mojar la hoja porque vamos a generar estas nebulosas en grises primero vamos a mojar aquí de nuevo con harta agua con harta agua porque el chiste es que la tinta corre y que el agua haga su trabajo esta técnica por ahí demora un poquito más que las últimas dos que hicimos pero tampoco es tanto hay una parte bien mecánica que es la de hacer estrella que yo creo que voy a adelantar ahí un rato el video ahí les aviso de todos modos mojamos mojamos y nos preocupamos por desparramar tinta negra y gris o sea ustedes saben que la tinta gris no es tinta gris sino que es tinta negra diluida en agua con un pincel grande donde tengo un pincel grande este puede ser y a ver donde tengo aquí que se vea que se vea eso y que se vea el papel auxiliar que estamos usando que es este entonces mojo un poco el pincel voy a necesitar un poco de papel secante también acá está el papel secante este papel secante puede ser de cocina o de baño y con el pincel húmedo tinta negra entonces y busco el tono que quiero y acuérdense si vamos a usar una zona donde queremos llamar la atención esa zona tiene que tener harto negro después el resto de la ilustración podemos distribuir zonas de gris o de negro para generar esta nebulosa rara voy a hacer como una nebulosa como por el lado acá y otra por el lado de acá después hacia abajo voy a dejar un espacio también en grises pero esta zona de aquí la quiero con harto negro con harto negro acuérdense que nuestra zona de punto focal está en esta zona de aquí yo insisto no vamos a dibujar nada ahí en el caso que usted quiera dibujar algo ahí obviamente hay que recortar eso se recorta al momento de dibujar con pincel es algo que explicamos en otros videos y vamos a dejar ahí bien ya tengo ahí las zonas negras recortadas ya sé donde va a haber negro ahora me dedico a agregar gris con el pincel con el pincel con tinta y agua cosa de que de que lo que estoy agregando no sea negro sino que sea gris y puedo robarme un poquito de esta tinta que todavía está húmeda puedo dejar algunas zonas más o menos blancas y el pincel tiene harta agua puedo como lavar esa zona también se puede usar el truco de usar papel secante aquí lo que hacíamos con las nubias con el cielo no pasa nada ahí el agua siempre sigue trabajando se ve aquí abajo vamos a agregar un poco más de agua aquí ahí eso ahí va quedando nuestro nuestro fondo nocturno vamos a hacer las estrellitas espérense un poquito por ahí bien ahora cuando todavía está húmedo voy a agregar un poco más de negro de tinta negra en las zonas de mayor interés para que contraste mejor aún esto es importante que todavía esté húmedo porque así la tinta se desparrama si ya se secó mejor no seguir agregando nada porque va a quedar recortado no se va a desparramar no se va a difuminar no se va a fundir así como hace ahora ok esto queda muy bien la verdad es que queda muy bien y anda muy rápido a pesar de que no anda tan rápido como dibujar un cielo nublado creo que es lo que anda más rápido pero la verdad es que anda muy rápido se va a hacer un fondo se va a hacer un fondo de una ilustración en un ratito 10 minutos 15 minutos y tienen el fondo resuelto es lo bueno de casi todos estos cielos que estamos haciendo lo bueno que queda muy bien que le aportan un sello de distinción también al trabajo porque porque en general estos cielos así raros no se hacen mucho como que los ilustradores tienden a a dejar el fondo al color que la noche le haga el color que la nube le haga el color etcétera he visto incluso que usan fotos de cielo que está bien no pasa nada no tiene nada de malo pero en mi caso me gusta buscar esta distinción que el trabajo que hagamos se distinga del resto en algo y esta es una herramienta relativamente fácil y rápida y nos permite hacer una distinción con nuestro trabajo nos permite distinguirnos del resto muy rápidamente muy fácilmente insisto en que es como yo hago los cielos esta clase entera es como yo hago el cielo no es que así se tenga que hacer básicamente porque porque me gusta mucho me gusta mucho hacer cielo es una de las cosas que más me me llama mucho la atención a la hora de trabajar creo que lo he dicho como 10 veces en este video pero lo voy a seguir repitiendo hasta el hartazgo me gusta mucho esta libertad que te otorgan este tipo de elementos dentro de la ilustración lo voy a sacar lo voy a sacar así que esto va a ir en cámara rápida o en pausa para que ustedes no tengan que escuchar el ruido del secador bien ahí está seco ahora que está seco muy importante cuando está seco empezamos a trabajar con las estrellitas y lo primero que hago yo con témpera ¿no es cierto? con témpera vamos a sacar esto de aquí témpera blanca es preparar témpera para trabajar con el cepillo un cepillo de dientes blanco o sea el cepillo no es blanco sino que lo uso solo con témpera blanca nunca uso el cepillo este cepillo con tinta negra para la tinta negra tengo otro cepillo que en este momento no lo encuentro así que acá está este es el de tinta negra uno para tinta negra uno para tinta blanca en este caso solo vamos a usar el de tinta blanca así que guardamos el de tinta negra este en realidad es témpera blanca pero la témpera hay que prepararla si la usamos así como está no sirve hay que prepararla con agua hay que diluirla un poquito aquí muy importante hicimos una clase de cómo trabajar con cepillo creo que se llama splatter una de las clases de este mismo curso el curso de tinta vamos a hacer el truco de la tarjeta te lo voy a dejar aquí en la tarjeta y si se me olvida de dejarla ustedes la buscan en la lista de reproducción del canal se van al canal buscan lista de reproducción curso de entintado y ahí una de las clases es de splatter ahí explicamos bien cómo hacer splatter el cepillo que se yo pero pero el tema central de esto es que mientras más agua tiene más desparrama más salpica entonces vamos a preparar acá un poco de témpera no sé si se está viendo ahí un poco de témpera vamos a hacerle un zoom vamos a hacerle un zoom ahí un poco de témpera con agua estoy estoy agregando agua un poco de agua témpera nada más agua con témpera eso es todo ya es importante la consistencia de esto si no no funciona si no no funciona tiene que tener cierta cantidad de agua obviamente ustedes esto tienen que probarlo antes en una hoja auxiliar no se puede llegar y trabajar sobre la ilustración que estamos haciendo vamos a sacar el zoom para que esto tenga sentido para que se vea el papel auxiliar y todo eso voy a echar un poquito más de agua porque lo encuentro muy espeso cómo saber qué tan espeso tiene que estar y bueno eso es práctica tienen que hacerle un par de veces si salpica demasiado porque está demasiada agua si no salpica es porque está muy espeso práctica después de un par de veces ya se acostumbran y más o menos como que se aprenden de memoria cuánta agua tiene que tener esto tampoco que trabajemos con tantos elementos siempre es tinta y témpera y acuarela y ya cada una tiene sus requerimientos distintos de agua ahora vamos a usar el papel auxiliar que es este y vamos a probar vamos a probar si quedó bien o si está demasiado espeso o demasiado aguado yo diría que está bien pero que es muy poco es probable que tenga que recuperar más pintura y lo usamos aquí que perfecto entonces si esto está tirando demasiada demasiada chispita es porque tiene demasiada pintura o demasiada agua y lo podemos gastar podemos disparar un par de veces en el papel auxiliar para que se le vaya acabando y después tengo los dedos con témpera no sé si le puedo hacer zoom ahí sí y después lo usamos en la ilustración entonces con el pulgar vamos a tirar siempre esto se va a ver más en las zonas más negras de la ilustración por razones obvias ahora lo que estamos haciendo no son las estrellas principales de la ilustración sino que son como esas estrellas que se ven lejos en la lejanía ahí está ahora sí nos vamos a dedicar a hacer las estrellas que están más cerca las que brillan más las que son entre comillas más protagonistas de la ilustración entre comillas digo porque acuérdense que la ilustración tiene que tener un punto focal que dijimos que iba a ser aquí nos vamos a imaginar que hay un personaje ahí no y por eso toda la ilustración va hacia allá entonces lo que hacemos acá es que con un pincel finito usamos para la témpera este el número 2 de delineado preparamos un poquito de témpera aquí en nuestra tapita y con agua blanca vamos a poner aquí al lado para que se vea preparamos un poquito de témpera aquí para trabajar con pincel esto es mucho menos agua que la que usamos para trabajar con cepillo y acá ya nos ponemos a trabajar en serio y lo que queremos es generar una especie de recorrido visual dentro de la ilustración con las estrellas más brillantes que nos guíen hacia el punto focal desde donde sea que empecemos a mirar por ejemplo desde aquí arriba o desde acá siempre lleguemos hacia el punto focal entonces vamos a hacer las estrellas como en grupitos vamos a creo que hay que agrandar esto un poco si no no se va a ver ahí y vamos a tratar de hacer estrellas de 2 de 3 de 4 no una estrella sola bueno alguna puede ser pero no todas alguna así por aquí en grupitos como grupos de estrellas y otra cosa que vamos a hacer es que algunas de esas estrellas las vamos a hacer así brillando entonces le puede poner el dedo como para apaciguar un poquito de el brillo creo que tiene el pincel tenía demasiada tempera y la tempera a su vez tiene demasiada agua le vamos a echar más tempera aquí para que corra mejor tiene que estar relativamente espeso para que eso se vea como raspado queda mejor ahí sí vamos a hacer otra aquí al lado ahí sí y vamos haciendo estrellitas aquí bien esto es un poco mecánico y toma un rato ya una vez que explicamos este concepto de hacer un recorrido visual y de hacer algunos contrapesos visuales bueno básicamente seguir haciendo puntitos puntitos todo el rato así que lo voy a hacer en cámara rápida vamos a tratar de poner un zoom aquí que se vea la ilustración ahí y lo voy a ir haciendo en cámara rápida nos vemos a la vuelta ok ahí está ahí está nuestro cielo estrechado vamos a hacer vamos a hacer un punto focal aquí algo voy a hacer una esfera con blanco porque si no queda rarísimo porque toda la ilustración apunta hacia acá y acá no hay nada es extraño entonces vamos a hacer una esfera que va a simbolizar nuestro punto focal eso puede ser no sé la cabeza de un personaje usted quiera un planeta lo que sea una nave espacial lo que usted quiera siempre todas las direcciones de la ilustración llevan hacia ese punto si se fijan como hicimos las estrellitas acá y todo siempre las estrellas que están sobre zona gris llaman mucho menos la atención que las que están sobre zona negra y las que están sobre zona negra siempre van hacia acá siempre van hacia allá podemos hacer por ejemplo un par más aquí y hacemos un recorrido bastante más obvio no hace falta que sea tan obvio esto solo va a la explicación y así funciona tenemos listo nuestro cielo nocturno o nuestro fondo cuando trabajamos haciendo alguna ilustración que transcurra en el espacio exterior pueden ser robot pueden ser que si extraterrestres voladores y esa clase de cosas toda esa clase de cosas súper entretenidas que basan en la ilustración o en la historieta que en realidad es un mundo en el que podemos hacer lo que queremos así funciona muy bien lo siguiente de la lista después de la noche es ah el último el último es otra forma de hacer nubes que esta es una forma que yo uso mucho seguramente si han visto otras clases de este curso o mis ilustraciones en general me han visto trabajar con este método es un método bastante rápido bastante rápido que es con este pincel el pincel maltratado no pero este es blanco necesito uno en negro este también tengo un pincel maltratado para blanco y no para negro vamos a usar el de negro y ahora si con un papel de tinta normal con el mismo que hacemos en las páginas de cómic un papel liso puede ser una pelina lisa o un hilado este es un hilado de creo que 140 gramos 180 gramos una cosa así si es más grueso mejor si no no pasa nada la verdad es que esta técnica este tipo de papel soporta la tinta super bien papel ya de 90 gramos hacia arriba soporta la tinta super bien no vamos a usar agua así que no pasa nada no necesitamos un papel tan grueso si necesitamos un papel más grueso si queremos vender después el original tiene mejor presencia un papel con un mayor espesor con un mayor gramaje mientras más alto el gramaje mayor el grosor del papel y para esto usamos tinta china y nuestro nuestro papel auxiliar que está bastante mojado voy a buscar otro déjame un segundo acá tengo otro papel auxiliar y bien lo que sigue acá es más o menos lo mismo de lo que decíamos con el cielo nocturno tenemos que buscar un punto focal de la ilustración punto donde pongamos nuestro mayor interior lo vamos a hacer ahí mismo puede ser un personaje puede ser lo que sea que esté ahí y queremos dirigir la atención hasta acá entonces todo lo que rodea ese espacio tenemos dos opciones si la figura es en blanco el fondo es negro si la figura es en negro el fondo es en blanco y el resto lo rellenamos con este efecto raro de hacer nubes yo en este caso voy a trabajar con negro vamos a hacer nuestra figura ahí voy a borrar para que no se confunda esto ese es mi punto focal y quiero que rodee ese punto focal un bloque de negro entonces tengo aquí mi punto focal y quiero que esté rodeado por un bloque de negro que puede ser más o menos eso acá tomamos en cuenta las mismas los mismos parámetros las mismas consideraciones que hablábamos al principio cuando hablamos de hacer nubes entonces vamos a imaginar por ejemplo que hay una nube aquí que son nubes circulares es un cielo muy nublado muy enrevesado un cielo como una tormenta una tormenta de nubes entonces va a haber una nube sobre otra nos imaginamos que es más o menos más o menos así cada una de estas bolas o pelotitas son una nube y entonces tratamos de entender la iluminación de las nubes como la iluminación de cualquier forma básica si esto es una nube toda esta zona va a estar en luz y esta va a estar en sombra ¿se entiende eso? toda esta zona va a estar en luz y esta va a estar en sombra un poco como como iluminar un racimo de uvas o algo así luz sombra luz sombra esta dijimos que iba a estar entera en sombra porque es la que nos interesa que rodea nuestro foco de atención nuestro personaje principal luz y sombra luz y sombra luz y sombra luz y sombra zona de luz zona de sombra bien vamos vamos en algún momento a hacer un curso de iluminación donde vamos a explicar como iluminar formas básicas pero eso a grosso modo todo el mundo lo sabe el tema de una esfera las zonas de luz las zonas de sombra de una esfera insisto vamos a hacer un curso donde lo vamos a explicar bien y a fondo pero para esta técnica no hace falta no hace falta saber tanto con entender que hay una zona de luz y una de sombra basta y solo ahora si tomamos nuestro pincel este maltratado y hacemos ya explicamos como usar este pincel lo explicamos en la clase de como usar los pinceles de hecho explicamos ahí bien todo el tema de cualquier cualquier pincel este en particular es un pincel que yo uso mucho creo que también hablé de él en la primera clase y acá lo que hacemos es gastarlo quitarle un poco de tinta queremos que el pincel raye así ese es el tono que queremos que tenga y entonces lo untamos así que en Chile le decimos ponceado no sé cómo se diría eso en otros países pero queremos generar ese tipo de textura en la zona de transición entre el blanco y el negro y vamos ahí vamos ahí generando eso esto fíjense que tarda de verdad cinco minutos hacemos un fondo en cinco minutos cuando el pincel empieza a rayar como yo quiero como me gusta sigo solo con los bordes porque las zonas con mayor bloque de negro sé que las puedo hacer después cuando vuelva a cargarle tinta al pincel entonces aprovecho un poco que tiene como la cantidad de tinta exacta para hacer esa textura que yo quiero y me paso por los bordes la zona de transición entre blanco y negro de nuevo lo unto lo gasto es el mismo proceso ahí tiene demasiado bloque de negro demasiado bloque de negro esto medio como que lo hemos explicado ya en varios videos me acuerdo en el video que hablamos sobre de la mancha que es el segundo o tercero de este curso también hablábamos sobre como hacer estos cielos tormentosos no se si lo explicábamos bien con el tema de como se hacían las nubes y eso pero bueno ahora ya está se ve o estoy muy lejos está bien perfecto sigo de nuevo repitiendo el esquema unto el pincel le saco un poco de tinta busco que tenga la textura adecuada cuando me está dando esa textura que yo quiero aprovecho de recorrer los bordes aprovecho de recorrer los bordes y cuando no me da la textura cuando está con demasiada tinta recorro las zonas que están en negro dentro de la ilustración que sea como la parte entre comillas la parte de abajo de las nubes de cada nube asumiendo que cada nube estuviera una al lado tiene una forma esférica que se yo todo esto es teórico para darle un marco teórico una lógica a lo que estamos haciendo porque en realidad las nubes no tienen esa forma esa precisamente eso es lo lindo de esto que nos permite que nos permite jugar que nos permite llevar la vista hacia donde nosotros queramos si de repente nos parece que quedaría mejor con otro bloque de negro ahí lo podemos hacer etc lo podemos hacer porque las nubes no necesariamente tienen esa forma de racimo de uva que yo planteé al principio pueden tener cualquier otra forma en esa zona que nos está quedando es un bloque de negro así que no me preocupo por el tema de la textura aquí ahí este corte de aquí quedó medio raro así que lo vamos a arreglar y ya está listo listo este fondo vamos a reducir un poquito este blanco de aquí está demasiado blanco no me gusta está demasiado blanco se me generaba una especie de dos rayas acá dos rayas acá queda como demasiado como un patrón que no me está gustando pero ahora sí ahora sí ahora sí esto al ser tinta seca mucho más rápido en general las tintas de buena calidad se caen rápido acá en el yo siempre casi siempre uso Pelican solo como como canción yo siempre casi siempre casi siempre uso Speedball decía Pelican Pelican la tinta que no recomiendo siempre uso Speedball Super Black la tinta que estoy usando ahora y ya está ya tenemos listo nuestro cielo con otra forma de hacer nubes un cielo tormentoso está a punto de largarse yo era a punto de empezar la tormenta no solo es lluvia es tormenta con viento qué sé yo y dejamos esta zona acá para nuestra nuestro punto focal nuestra figura vamos a de nuevo hacer esa esfera blanca que hicimos en el otro en la otra ilustración a pesar de que aquí no va a tener sentido porque al ser un cielo nublado y tormentoso esa esfera blanca parece que es la luna y la luna siempre está por detrás de las nubes está más lejos que las nubes las nubes están acá en la no sé cómo se llama estratosfera a unos 10.000 metros de altura y la luna está como a no sé 300.000 kilómetros no tengo idea pónganme en los comentarios te equivocaste en los kilómetros la luna está más lejos sí, sí cualquiera lo puede buscar en Google vamos a hacer entonces un punto focal primero voy a sacar acá un minuto un minuto para sacar acá ya está y vamos a improvisar un punto focal aquí con tempera blanca voy a dibujar una silueta una silueta de alguien una silueta en blanco en general no se usa mucho la silueta en blanco pero una especie de de fantasma con poncho aquí en el no sé si existe en todo Chile pero aquí en el sur de Chile está este este diablo que se aparece con poncho y sombrero en los caminos y yo creo que están en tabla y se supone que no se le den los pies por debajo del poncho entonces vamos a hacer ahí nuestro punto focal ¿sí? y ya está hicimos un fondo por una ilustración que bueno es un cielo nublado y lo hicimos en cinco minutos que es algo que hemos hecho más o menos todo el rato todas las ilustraciones creo que dimos cinco opciones a ver cielo nublado cielo lluvioso cielo despejado o con sol la noche y las nubes digamosle tormentosas no sé cómo llamarlas estas nubes que hicimos la última cinco opciones de fondo y de forma de hacer el cielo con estas técnicas de entintado raras que enseñamos acá y pintado análogo con cuchillo y esa clase de cosas raras que le aportan variedad al trabajo y le aportan una característica única etc no les estoy diciendo que ustedes hagan exactamente lo mismo y que hagan estas mismas técnicas que cada vez que tengan que dibujar una escena de noche lo hagan exactamente como lo hago yo etc pero sí estaría bueno que buscaran que se fijaran cómo hacer el cielo cuando está de día cuando está de noche cuando está que le den una vuelta a su propia forma de hacer el cielo si tienen más de una opción mejor mínimo una para el día y la noche y porque eso le va a aportar un montón de originalidad y de ser único a su trabajo y bueno chiquillos terminamos voy a mostrar los cinco ejemplos que hicimos hoy día tres cuatro me falta uno acá está cinco lo vamos a mostrar cinco formas de hacer el cielo rapidito sin muchas pretensiones qué pasa con el cielo que en general si tienen bien resuelto el cielo tienen resuelto la mitad el fondo a veces el fondo entero un día nublado un día con nubecitas nubes gorditas como de algodón un día con sol se desenfocó una noche estrellada una noche estrellada y el último que hicimos una nube tormentosa una noche de nube tormentosa y bueno nada esta es la clase probablemente más personal que hayamos hecho en el curso yo sé que mucha gente que quiere aprender a entintar cómic no tiene por qué interesarle cómo hacer el cielo pero yo me quería dar este gusto principalmente porque creo que mi trabajo se basa mucho en esto en este tema de las manchas de cómo hacer la expresividad del bloque negro de la mancha que sean unos fondos más impresionistas más no tan detallados y esa clase de cosas y en el cielo es donde yo creo que mejor logro eso entonces como digo me quería dar un gusto con eso para hablar sobre mi propio trabajo también en este curso ya la clase que si va a ser más clase vamos a hablar de texturas yo lo llamo texturas etéreas son las texturas que forman parte de un objeto que no es sólido como el humo la niebla y esa clase de cosas vamos a hacer una clase de eso y con eso terminamos el tema de las texturas que habíamos hecho una clase con la teoría de las texturas y otra con un catálogo de texturas así como la tercera clase de texturas después queda una última clase o penúltima clase en donde quiero hablar sobre el estilo de entintado distintos estilos de entintado y después viene una última clase que es para cerrar el curso y saca el curso de entintado así que voy a tratar de seguir subiendo una clase a la semana más o menos lo vamos a ir intercalando con otras clases de otros cursos y creo que ya estoy en condiciones de confirmar que vamos a tener dos clases a la semana lunes y viernes así que todos los lunes todos los viernes una nueva clase de alguno de los cursos que están en el canal por el momento entintado y perspectiva y muy muy luego empieza anatomía nos vemos allá un abrazo como siempre recomiende el canal cuéntele de este canal a alguna persona a la que le pueda interesar mándeselo por whatsapp o déjenle un comentario en facebook si en algún foro de facebook están discutiendo sobre cómo se entinta cómo se hace la perspectiva usted recomiende el canal y me va a hacer un gran favor a mí el canal va a crecer vamos a ser todos muy felices un abrazo chao un abrazo